¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo de producción queremos agradecer al presidente municipal, al licenciado Gadot Tapia y a todo su equipo de trabajo por todas las facilidades que se nos dieron para realizar este programa. El equipo de Elemental nos vamos muy contentos porque fue un sueño hecho realidad hacer esta sexta temporada aquí en Tula de Allende. Quiero agradecer a mi productor, al licenciado Israel, por haber confiado en mí para esta temporada y le voy a pedir que pase al escenario. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso nuestro productor que ha confiado en nosotros, en cada uno de nosotros, que ha puesto un gran esfuerzo por llevar esta temporada como las temporadas pasadas adelante. Amigo, muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado de estar en Tula de Allende. Tú sabes que era un deseo que tenía en el corazón. Muchas gracias por haberme lo cumplido. Buenas noches a todos, gracias a mi equipo de producción, gracias a Lisset, gracias a los chavos, a los finalistas y a todos. Pero quiero agradecer muy en especial a todos ustedes que se dieron cita hoy. Muchas gracias a ustedes, un fuerte aplauso para todos ustedes. Quiero invitar a la licenciada Magda Holguín, la directora de Turismo, y a la doctora Anael Cruz Cruz, directora de Salud. Brindémosle un fuerte aplauso a estas personas. Licenciada doctora, quiero hacer público este agradecimiento, agradecerles, licenciada, todo el apoyo que nos brindaron, enviarle un cordial saludo y a la vez un agradecimiento al licenciado Gadoctapia por permitirnos hacer la sexta temporada con mucho éxito aquí en Tula de Allende. Muchísimas gracias, gracias a todos los patrocinadores que confiaron en estos chicos talentosos. Quiero agradecer también a uno de mis patrocinadores fuertes y grandes amigos de Sontayne. Gracias chavos, muchas gracias que a través de muchas temporadas han estado con nosotros. Agradecerle al equipo de jueces que hoy sí estuvimos de lujo, Angelito Melo, hermano, muchas gracias compadre, al señor Manolo Islas, uno de nuestros jueces, a Orlando Vica, al productor de música de Elemental, al señor Mario López, productor también en Elemental, Raúl Jiménez, Raúl, hermano, muchas gracias por acompañarnos. Y bien, nosotros no nos queda más que agradecer y dejarlos en manos de la licenciada Magda por si tiene algún mensaje y nosotros nos vamos a las premiaciones. Bueno, pues el mensaje es muy breve porque yo creo que ya todos estamos esperando con muchas ansias este gran final. Solamente decirles que Tula de Allende, la cuna de la civilización dolteca, es un lugar con gente trabajadora, gente bonita, gente cálida, que todos los días los está esperando aquí en este centro histórico precioso que tenemos e invitarlos a que nos visiten más seguido. Por supuesto que en vacaciones de Semana Santa estaremos preparados para recibirlos próximamente en la Feria San José del 17 de marzo al 25 de marzo. Están preparados muchísimas cosas también en el marco del Toltequinox que empieza el próximo 17. Así es que, bueno, pues Tula está abierto a todos ustedes y por supuesto enviarles el saludo del licenciado Gadot Tapia Benítez, presidente municipal constitucional de esta gran ciudad. Muchas, muchas gracias y nuevamente a todos ustedes, bienvenidos a Tula. Muchas gracias. Me voy a poner yo de este lado con mis chamacos hermosos. Y no voy a llorar porque ya lloramos allá en los camerinos. Estoy muy contenta de que llegamos a la gran final. Estoy muy contenta de que tuvimos grandes grupos, de que el productor Israel nos impulsaba semana a semana y que llegamos a la gran final. Y llegó el momento. Llegó el momento que las porras, que los familiares, que los amigos, que los esposos están esperando, saber quién se lleva este gran premio, este viaje. Pero sobre todo, el aplauso de ellos hacia ustedes. Que eso, eso no se compra con nada. Gracias a las personas que nos han acompañado semana a semana por el apoyo. Fue muy importante que las porras los acompañaran hasta este día. Y ahora sí. Llegó el momento de saber quién se ganó el tercer lugar. Y el tercer lugar trae el reconocimiento nuestro productor, el licenciado Israel. La doctora. Perdón. Doctora Anel Cruz Cruz, que es la directora de Salud Municipal. Bienvenida. El tercer lugar. Tómense de las manos, por favor. El tercer lugar es por decisión de los jueces, por la interpretación de hoy y por los avances que han tenido semana a semana. El tercer lugar, un fuerte aplauso, mis mayores respetos y admiración para el tercer lugar de esta sexta temporada de Cantando por un Viaje desde Tula de Allende. Y el tercer lugar, un fuerte aplauso para, para Joseph. Joseph. Muchas gracias, vuelvo a insistir, gracias, gracias a todos los que semana a semana estuvieron aquí. Mil gracias, esto no es mío, es de ustedes. Muchas gracias a los jueces, a la producción, a cada uno de los que estuvieron formando parte de este sueño mío. Mil gracias, gracias. Un fuerte aplauso para Joseph. Una gran voz. Y ahora sí, llegó el momento de saber quién es el ganador del primer lugar de esta sexta temporada. ¿Ya están preparados? Gracias a los jueces, ¿no? Gracias a las porras. Porque yo sé que ahorita una de las porras se va a desgarrar hasta la garganta cuando escuche. ¿Quién es el ganador de esta sexta temporada? Felicidades a los tres. ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¿Dónde está la porra, dónde está la porra de Maneli? ¿Dónde? ¿Dónde está la porra de Juan de Dios? ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! Dos grandes porras. Y llegó el momento, chicos. ¿Quién se va a Cancún? Pero sobre todo, como ya lo hemos dicho, ¿quién se lleva la satisfacción de este premio? De todo lo que significa esta sexta temporada. ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! ¡Chica, pobre! El primer lugar, el primer lugar lo va a entregar la licenciada Magda. Licenciada, ella es encargada de la directora de turismo. El primer lugar de esta sexta temporada de Cantando por un Viaje es para... Un fuerte aplauso para los dos, por favor. Un fuerte aplauso porque el gran ganador de esta sexta temporada... ¡Muchas gracias, gente! ¡Y es para... ¡Maneli! ¡Muchas gracias, familia! ¡Muchas gracias, familia! ¡Gracias, todos! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, Elemental! ¡Gracias, licenciado Isla! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias a todos, de veras! ¡Gracias, compañeros, amigos! ¡De verdad, gracias! ¡Gracias, jueces, por las enseñanzas! Y no tengo más que agradecer, por supuesto, a todas las personas que estuvieron... Yo también los amo mucho, gracias. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en mi vida. Una oportunidad muy grata de crecer, de tener nuevos amigos, de tener... Pues sí, siento como mi casa elemental. Gracias, Isla, por la oportunidad. Gracias, jueces, porque les aprendí, les aprendí, les admiro. Gracias a toda la producción, por todos los detalles, por estar al pendiente ahí, a cada ratito de nosotros, cuidándonos al pendiente. Gracias, hermosa, por inyectarnos de esa alegría. Gracias, amor, gracias, mis hermanos, mi suegra, mis cuñadas, toda mi familia, mis amigos, mis hermanos, todos, todos. Mis hermanas, por desvelarse, mis sobrinas. Por nuevos amigos, mis vecinas, todos. Gracias, que Dios los bendiga. Y, bueno, también, por supuesto, muchísimas gracias al municipio por darnos la oportunidad de mostrar nuestros talentos. Ojalá que se den la oportunidad de seguir apoyando estos proyectos. Y, bueno, no seríamos nada nosotros aquí sin todos ustedes, porque gracias al público es que existimos. Y muchas gracias, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Tula de Allende, Hidalgo. Nosotros nos vamos cantando por un viaje. Sexta temporada fue un éxito. Gracias a ustedes. Cedo el micrófono a... Señores. Nada más un minuto, un minuto, un minuto. Gracias a todos nuevamente. Nos vemos el 29, 29 de marzo, séptima temporada, cantando por un viaje, Los Cabos, Tepeji del Río. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.